Bienvenidos, esto es Pymes acá en 94.com y vamos a hablar con una gran empresa, Atalaya, ustedes la conocen, que atravesó una gran toma de decisión que es pasar al mundo franquicia, es decir, otorgarle el esfuerzo, el trabajo, la marca a otra familia para que lidere ese punto de venta. ¿Cuáles fueron los temores? ¿Cuáles fueron las decisiones? Para que vos, si querés emprender con franquicias o no, sepas qué hacer. Estaba con nosotros Juan Castoldi, que es tercera generación de Atalaya. Así que Juan, ¿cómo anda Gonzalo? ¿Todo bien? Quiero que te metas atrás en esa reunión de directorio con toda la familia y que cuentes el momento donde vos llevaste la idea de, che muchachos, vamos a franquiciar el negocio. Mirá, te tengo que contar la historia completa y es que hubo un primer intento, mi padre hizo un primer intento de franquiciar en los 2000, así que imagínate el contexto. El mejor año. El mejor año y obviamente fracasó, no hubo, obviamente no había metodología, era más las ganas que tenía el público de que Atalaya estuviera en otros lados que la misma decisión de la empresa y creo que habrá funcionado seis meses y fracasó rotundamente y eso hasta tal vez demoró el buen inicio del franquiciamiento. Pero para cuántas franquicias... 15 años después. 15 años. De la primer intento de franquicia al primer caso exitoso pasaron 15 años, obviamente consecuencia de ese error de falta de metodología, preparación de la misma empresa. ¿Y dónde abriste esa primera franquicia? Ese primer local cerca, en la ciudad de La Plata, que fue una revancha porque la otra franquicia, la primera que abrimos después fue en la ciudad de La Plata y fui yo también. Obviamente mi viejo falleció en el 2007 y ya no pudo ver por ahí su sueño cumplido porque mi viejo tenía la discusión ya con mi abuelo en la década del 90 de que había que salir de Chascomús, mi abuelo no quería salir de Chascomús, mi viejo sí por un tema de riesgo, de que en ese momento se estaba construyendo la Autovía 2 y si te pasaba por el costado la ruta, desaparecías como pasó por muchos locales gastronómicos en la ruta. Entonces ese riesgo, esa necesidad de supervivencia hizo que mi padre pensara en crecer. Mi abuelo no vio esa expansión, mi viejo hizo el primer intento con franquicia y no le fue bien. 18 años después volví a intentar yo, obviamente ya con metodología, con manuales, con otra forma, mucho más asentado del modelo y con esa energía de la tercera generación de ser disruptivo, de lograr cosas nuevas y del crecimiento y ahí sí pude pasar de 1 a 15 puntos de venta hoy. Me la contaste fácil. ¿Hora? 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 No, no, fácil no. Acá fácil no. Resumido, 18 años obviamente, sí. Volvamos al momento donde ya con el pasado trágico de esa franquicia que no funcionó, vos lo ves a plantear a la familia, cuántos eran, cómo fue ese momento, cómo lo planteaste, qué te dijeron, cuánto tiempo te llevó hasta que te dijeran, sí, dale, avancemos. Como siempre, después de que haya algo salido mal, creo que es el mismo contexto que te va empujando. Nosotros teníamos un mail donde llegaban solicitudes, o sea, llegaban, o sea, 30 solicitudes por mes y no le dábamos bola, no atendíamos ninguna. Por ahí le decíamos, hola, ¿cómo andás? Acá está Talaya. Y llegaba un momento que yo veía toda esa información y no la podía dejar pasar hasta que un momento dijimos, bueno, pará, de todo este listado vamos a tomar uno y vamos a darle importancia. Así fue como dimos con este franquiciado en La Plata que mostró, y esto es muy importante, un amor hacia la marca que nos convenció, él estaba más convencido que nosotros. Y con ese amor ya después fue fácil decir, che, mirá, acá tenemos a alguien que puede ser ese brazo que a veces tenés miedo de soltar la marca, pero está demostrando que va a estar atrás de la marca. Y después, bueno, la decisión fue caminando, obviamente por toda la empresa, mostrándole al franquiciado, muchas reuniones con el franquiciado, pero no para nosotros venderla a él, sino convencer adentro de la empresa que ésta iba a ser el candidato ideal, el matrimonio que nosotros siempre decíamos tiene que ser de largo plazo. Así que fue traerlo a él hacia la organización, que se junte con todos, él demostrar que podía hacerlo, y después, bueno, ya de tanto insistir, 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 llegó el momento y lo hicimos. ¿Cuántas veces dijeron, sí, pero a tu papá no le funcionó, ¿por qué va a funcionar ahora? Sí, tratamos nosotros de los errores, no echarlos en cara, si no sería muy fácil. En la historia de Atalacia de 80 años hemos tenido un montón de errores. Y tratamos siempre de encontrar, bueno, ¿por qué le erramos? Y no ponerle un título o un nombre, porque siempre los errores los cometen las personas porque toman decisiones. Entonces, lo que decíamos, bueno, si fracasó, ¿por qué fracasó? Bueno, fue, ok, nos faltaba el modelo, bueno, modelicémoslo. Esta vez sí vamos a hacer un modelo con un contrato robusto, con unas reglas robustas y con también planes B, C, por si volvía a fallar, porque lo que no queríamos es volver a fallar. O sea, ese punto, en caso de que el franquiciado fuese malo, lo hubiésemos tomado nosotros porque nosotros creíamos que la marca ahí iba a funcionar. Mirá qué punto importante eso, porque a veces en las empresas familiares el error muchas veces es victimizado y condenado y el fortalecimiento de las empresas es, como vos decís, tomar el punto fuerte en que nos equivocamos y volver a empezar. Pero digamos que esa fue una de tus ventas más difíciles, ¿no? Volver a vender la idea de franquiciar el negocio internamente. Sí, yo creo que sí. Ya te digo, yo mi gestión la comencé dos años. Después de que comencé mi gestión en la empresa, logré llevar esa idea a la acción. Así que me esforcé y obviamente siempre está la cuestión de demostrarle a las generaciones anteriores que nosotros podemos. Tuve la suerte de que la segunda generación, si bien puso los interrogantes suficientes y puso los frenos suficientes, tampoco fue, no, no se puede. O sea, es, ok, demostrame los números, mostrame más un plan de negocio. Este es el primer directorio, la empresa es una sociedad anónima, es el primer directorio que está formado por todos profesionales. Entonces hablar de plan de negocio, hablar de retorno en la inversión ya eran palabras más comunes que antes por ahí no se tomaban. Bueno, una pyme cuando arranca a veces más es intuición y es un poco lo que también le pasa a los argentinos, eso de seguir la intuición y creer que el socio fundador nunca le va a errar. Nosotros pudimos sortear eso y a fuerza de aspectos metodológicos y profesionales le acertamos en la decisión. Bueno, si ustedes no hubieran crecido con franquicia, ¿hubieran avanzado de manera propia? No, no porque nosotros ya de por sí Chascomús tiene un volumen importante y teníamos que hacer mucha inversión para ayornar esos locales. Son más de 2.000 metros cuadrados, o sea, mil y mil. Teníamos que invertir internamente y ya te digo, invertir en metodología, traer profesionales, aunque no lo creas, en mi gestión, cuando yo arranqué había un staff de 20, 15 personas, solo menos del 10% era profesional y hoy todo el plantel es profesional. Entonces había que invertir adentro para luego crecer. Nos iba a llevar más tiempo seguramente si era con los gales propios. Hoy estamos preparados para encontrar una oportunidad de decir, bueno, la podemos tomar, pero en aquel momento era invertir en fábrica, en producción, en logística, en sistemas, en información. ¿Cuáles fueron los dos, tres errores que cometieron al comienzo, cuando comenzaron la segunda etapa de franquicia y negocio? Mirá, el principio, los errores, bueno, a ver, nosotros dijimos que teníamos un montón de metodología y aún así no es la metodología que hoy tenemos y vas creciendo, vas iterando. A mí eso de la iteración me gusta mucho. Bueno, el primer contrato está bien, le faltaban 15 ítems para ser perfecto. Bueno, y el segundo y el tercero, creo que eso lo hicimos de a poco, ¿no? Creer desde la metodología, que evoluciona constantemente y eso está buenísimo, la mejora continua en las pymes. Lo segundo es creernos un poco más. Creo que siempre el temor, ese error del pasado nos hizo achicarnos, ¿no? Decir, che, ¿te parece? Va a tener un volumen, ¿no? Y nos pasaba con las aperturas que siempre nos pasaban por arriba, porque la veíamos que iba a vender 10 y terminaba vendiendo 20. Bueno, eso te afecta, porque esos primeros días hasta que te acomodás, terminás dañando el servicio. Así que eso también de creérsela un poco más. Pero bueno, siempre la mochila te influye en las decisiones. Así que bueno, esos fueron un poco los grandes errores o cosas que tuvimos que mejorar después. ¿Cuál es el perfil de franquiciado que ustedes tienen? Viste que es un tema de la franquicia muy delicado, que siempre me lo preguntan. Che, ¿cuál es mi perfil de franquiciado? Y el principal es que a mí la marca. Eso es el primero. Ahora, ¿y después? Mira, cuando comenzamos queríamos franquiciados activos, que estuvieran ahí detrás del mostrador. Después nos dimos cuenta que en la medida que el local se iba haciendo más grande, a veces era mejor traer alguien con experiencia para atender el caudal, el volumen de ventas. Entonces, con el paso del tiempo empezamos a decir, bueno, ya no es necesario que seas tan activo, sino que tengas la capacidad para encontrar una persona que esté en el día a día. Porque el franquiciado puede pasar que a veces tiene pros y contras, como todos, y es difícil, una conversación difícil con el franquiciado, o cuando el franquiciado tiene hijo y le tenés que decir, che, me parece que tu chico no funciona tanto o no está cumpliendo, es más difícil que tener por ahí a un empleado que le podés bajar una directiva y corregirlo. Entonces, esta parte evolutiva hace que ahora tengamos un modelo para franquiciados pasivos. Es decir, que vengan a invertir, entonces nosotros le damos la metodología, le ponemos el gerente local, le seleccionamos los empleados. Esa es la parte de la evolución que te digo, después de seis años que pudimos avanzar. Pero esa inversión pasiva, ¿yo estoy involucrado en el negocio o simplemente te doy los dólares, manejalo y todos los meses me transferí? Todavía no tenemos el modelo pasivo completo en donde nosotros gerenciamos todo. Cada vez estamos yendo a ese modelo porque nos gusta, porque tenemos know-how, y tratamos de ir a medida también, porque hay franquiciados y franquiciados. Hay franquiciados que nos vienen con otras franquicias, entonces ya no le tenés que explicar cosas y es mucho más fácil, a franquiciados que por ahí vienen de otros rubros, y ahí ya explicarle todo es otra cosa. Inclusive nos ha pasado con franquiciados que han venido por ahí de multinacionales, es decir, las sabe todas, y cuando vas al mundo PyME es otro mundo, le cuesta un montón. Son dos cosas totalmente separadas, el día a día. Entonces hoy por ahí el franquiciado pasivo sí es más, el llave en mano, la ayuda, la asistencia casi más cercana, pero todavía no es completamente gestionado por nosotros. Si vos tuvieras que darle un consejo a una PyME que no sabe si crecer con ingreso propio o sumar franquicias, ¿qué le diría que tenga en cuenta? Lo primero es que el crecimiento con franquicias tiene que estar en una base sólida. O sea, vos creces porque tiene sentido ese crecimiento y lo vas a sostener. Tu PyME va a crecer. Como yo te decía, yo invertí en mi empresa para que las demás crezcan. Sumé tecnología, sumé conocimientos. Ahora, si vos vas a franquiciar un modelo de negocio y después te vas a quedar quieto diciendo, bueno, ahora ya la pelota está de otro lado, eso es un error que te va a terminar yendo mal. Porque vos tenés que superar, tiene que ser superador. Y el franquiciado, en la medida que vas creciendo, te va requiriendo más conocimientos, más desafíos, y vos tenés que estar invirtiendo en el día a día. Así que lo que no invertís en crecimiento de punto de venta, tenés que invertirlo adentro de la empresa. Excelente, Juan. Muchas gracias. Gracias a vos. Señores y señoras, esto fue PyME, sacá en A24.com. Gracias. 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 Gracias.